Teníamos para la edición central de Noticiero 7 y tiene que ver con este robo a una empresa de transporte de cargas que ocurrió en horas de la madrugada de hoy. La información da cuenta de que el encargado de este local, de esta empresa de encomiendas de Santiago del Estero, hoy en la comisaría seccional segunda de la policía de la provincia, dio a conocer algunos detalles de este hecho que ocurrió aproximadamente a las 4 y cuarto de la madrugada de hoy. Hoy se recibió un llamado telefónico de una empresa de seguridad en la que le informaron que se había activado la alarma. No se logró divisar absolutamente nada. Luego de ello escuchó un ruido proveniente de un domicilio colindante, más precisamente de la empresa Vía Cargo, donde divisaron a un masculino de aproximadamente 1,70m de estatura. Al lograr la presencia de esta persona se dio la fuga. Al regresar al domicilio se dio con la novedad de que una de las ventanas de la empresa se encontraba violentada. Anotó el faltante de una suma de 361.170 pesos en efectivo, dinero que se encontraba en uno de los cajones de un escritorio. Esta persona, el encargado de la empresa, hizo notar que al revisar las cámaras de seguridad se divisó al autor del hecho. Por esta cuestión, el fiscal que interviene en la causa, el doctor Martín Silva, dispuso que trabaje personal de criminalística y se dé participación al personal de la brigada interna. También al personal de la división Robos y Hurtos de la Policía de la Provincia, adjuntando el video de la Cámara de Seguridad. Recordemos, esto ocurrió hoy a la madrugada en el barrio Parque. Está investigando personal de la seccional segunda de la Policía de la Provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!